Estoy convencido que Razón Pública es importantísima en Colombia en un momento tan crucial para poder superar las polarizaciones en que vivimos, porque Razón Pública nos entrega con gran independencia, con enorme rigor y también de una manera concisa los puntos en que tenemos que discutir a fondo los colombianos para clarificar nuestro camino hacia la convivencia ciudadana. Mis más sinceras felicitaciones a Razón Pública, a su director y a todo el equipo por haber mantenido viva esta dimensión de debate riguroso y de gran altura para Colombia y que ojalá muchas más décadas puedan estar ustedes presentes en la construcción de este país. Felicitaciones. Felicitaciones. Felicitaciones.